las aventuras de pinocho de carlo colodi lectura de eduardo figueroa capítulo 2 el maestro cereza le regala el tronco de leña a su amigo yepeto que lo usa para construir un títere maravilloso que sepa bailar hacer esgrima y dar saltos mortales en ese momento oyó un golpe en la puerta siga siga dijo el carpintero sin fuerzas para levantarse del piso entonces entró en el taller un viejecito vivaracho que se llamaba yepeto sin embargo cuando los niños del barrio querían sacarle la piedra le decían polentica debido a su peluca amarilla que se parecía muchísimo a la polenta que es como una arepa italiana de harina de maíz yepeto era extremadamente cascarrabias cuidado con decirle polentica se ponía hecho una furia y no había quien lo calmara buenos días maestro antonio dijo yepeto que hace ahí tirado en el piso le enseño a sumar a las hormigas bueno suerte con eso que lo trae por aquí compadre yepeto en las piernas mire maestro antonio vine a verlo para pedirle un favor siempre a la orden le respondió el carpintero arrodillándose esta mañana me llovió una idea a la cabeza a ver la idea se me ocurrió hacerme un lindo títere de madera pero un títere maravilloso que sepa bailar hacer esgrima y dar saltos mortales con este títere voy a viajar por el mundo para ganarme un poco de pan y un vaso de vino que le parece a felicitaciones polentica gritó la misma vocecita de antes sin que se entendiera de dónde venía al oír que lo llamaban polentica el compadre yepeto se puso rojo como un ají y girándose hacia el carpintero le dijo hecho una fiera porque me tiene que ofender de quién lo ofendió usted me dijo polentica no yo no fui a entonces fui yo claro que fue usted que no que sí que no que sí y acalorándose cada vez más pasaron de las palabras a los hechos y despelucándose se arañaron se mordieron y se arrancaron la ropa terminado el combate el maestro antonio encontró en sus manos la peluca amarilla de yepeto y yepeto notó que en la boca tenía sujeta la peluca canosa del maestro antonio devuélvame mi peluca gritó el maestro antonio devuélvame la mía y hagamos las paces recuperando cada uno su peluca los dos viejos se dieron la mano y juraron quedar de amigos para toda la vida entonces compadre yepeto dijo el carpintero en señal de paz cuál es el favor que me iba a pedir quiero madera para hacer un títere me regala un poco el maestro antonio muy contento fue de inmediato a tomar de su mesa el tronco de leña que le había dado tantos sustos pero cuando volvía a entregárselo a su amigo el tronco dio un respingo y zafándose con violencia de sus manos fue a dar con fuerza en la espinilla flacuchenta del pobre yepeto ay esa es la manera que usted me da un regalo maestro antonio casi me deja cojo le juro que yo no fui a entonces fui yo la culpa es de ese tronco de leña ya sé que fue el tronco pero usted fue el que me lo tiró a las piernas yo no se lo tiré mentiroso a mí no me ofenda yepeto o si no le digo polentica burro polentica sopenco polentica simio espantoso polentica al oír que le decían polentica por tercera vez a yepeto se le fueron las luces se abalanzó sobre el carpintero y se dieron durísimo al concluir la batalla el maestro antonio se notó dos arañazos más en la nariz y el otro dos botones menos en el chaleco quedando de ese modo empatados se dieron la mano y juraron ser buenos amigos para toda la vida entonces yepeto agarró su buen pedazo de leña y dándole las gracias al maestro antonio se devolvió cojeando a su casa y